Porque aquí hay una cosa muy importante, o sea, esa señora, si el ministro no interviene, hubiera sido detenida por la policía española aquí, porque lógicamente está perseguida. Y luego, lógicamente, es el ministro el que da una orden a sabiendas, que es ilegal, para que entre. Al principio dijo que no había bajado del avión, luego se demostró claramente que había estado la sala BID. Y lo peor de todo, que meten 40 maretas donde muchas fuentes hablaban de que había cocaína, que había oro, o incluso que había otras cosas. Yo creo que esto pasa de castaño oscuro, ¿no? Esto pasa, mira, esto pasa, o sea, lo que tenemos ahora mismo es que si se vieran esas imágenes y se demostrase lo que estamos hablando, que es algo palpable, porque ha habido, ya digo, gente que lo ha declarado, habría dos cosas. Una, algún mando policial sería responsable de esto, y dos, tendríamos a un ministro que está yendo de la mano de un delincuente, o de una delincuente, y buscada a nivel internacional. Esto es una vergüenza, es una vergüenza para la reputación de España. Ya no solo eso, es una vergüenza a nivel policial, es una vergüenza a nivel burocrático. O qué pasa, que es que aquí puede entrar cualquiera, como quiera, trayendo lo que quiera, no se le miran las maletas. No sé, pero bueno, pero bueno, ¿en qué país vivimos? Esto que pase en Venezuela, pues yo lo entiendo, porque es el cariz que tiene aquello, ¿no? Una dictadura bolivariana y comunista donde, en fin, solo cuatro manejan y los demás están todos muertos de hambre. Pero que pase en España. Y que las altas instituciones judiciales en España quieran proteger eso, ¿qué tienen que proteger? ¿Qué miedo tienen a que veamos las imágenes? Pues Fran... Todo esto es muy grave. Es un auténtico escándalo. Es una acotación. Cuando estabas hablando en tu editorial de los ERTE, hay una cosa. Eso se está pagando con fondos SURE de la Unión Europea. No con el dinero que tienen estos tontos de administradores que tenemos, ¿eh? No los políticos españoles. Vamos, me refiero al gobierno. Bueno, que si no es por ellos, que si no es por Europa en este caso, ni siquiera los españoles que se están dando, oye, qué bien lo hacemos que están cobrando los ERTE, ni siquiera por ellos cobrarían. Y tendríamos a más de medio millón de personas más muertas de hambre, los pobrecillos, como tenemos las colas del hambre. Perdona, Jesús Ángel, que te haya dicho esto, porque es que estoy muy enfadado, porque es que nuestro país lo está pasando francamente mal y aquí parece que no pasa nada. Pues, Fran, de qué bienvenida esa aclaración y, lógicamente, tienes razón. La gente lo está pasando muy mal y esta gente nos están tomando por el pito de sereno. Don Fransimo, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Muchas gracias.